En la región Ciénaga se presentó un problema en el manejo de aguas negras, ya que en el módulo de riego 02, el 60% de redes que manejan son de drenaje y el otro 40% son de distribución de agua, siendo que el manejo de las aguas negras no forma parte de lo que les corresponde manejar, siendo responsabilidad de los gobiernos municipales. Debido a la falta de atención a este tema, cultivos en la región son regados con aguas negras. ¿Cuántos son afectados? Yo pienso que la mayoría, ¿por qué? Porque la mayoría está regando con agua de los canales donde están descargando las aguas negras todos los municipios sin tratar. Cabe mencionar que de las 22 mil hectáreas que corresponden a este módulo de riego, solo se regan 5 mil hectáreas. Siendo que gran parte de estas 5 mil se ven afectadas al ser regadas con aguas negras, a lo que no se ha hecho nada ni por parte de los mismos usuarios ni por parte de los municipios. Esta agua se continúa utilizando, viéndose afectadas las tierras y los alimentos que consumimos en esta región y en regiones vecinas. Aquí se sigue utilizando y este caso no es solamente de este módulo. Yo he tenido reuniones aquí en el estado de los módulos de riego y se ve que en la mayoría, en la mayor parte, es el mismo problema. Que es una tristeza, que agua clara que viene de los manantiales descarguen las aguas negras. Esta problemática se ve reflejada también en el Dren La Hierbabuena, donde se recirculan las aguas negras y durante el temporal de lluvia se mezclan, afectando a la ciudadanía que vive cerca de este dren y los cultivos cercanos. Siendo un foco de infección para los vecinos de esa zona, quienes han denunciado en repetidas ocasiones, sin obtener respuesta favorable ni posible solución. Reporto para Meganoticias, Verónica González, Cámara Ricardo Ábalos.